Al mirar el sol puedo verme En tus ojos Y la tarde cae Hermosa como siempre Belleza rojo Nunca te imaginé Tomando cualquier camino para volver Y desaparecer brillante Brillante Al decir que no Acentuas un sí mucho más fuerte Y la lluvia cae Aplacando a las certezas de la duda Nunca te imaginé Tomando cualquier camino para volver Brillante Y desaparecer Brillante Brillante Y desaparecer Brillante 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 Quiero encontrar la forma de salir A ver el sol sin enojarme Fundamento ideas en cordón cuneta Borrachos que esconden Maneras de pensar Pero si me arriesgo ir hasta vos Diría que es fácil seguir Es campa y aquí no hay nada controlado Voy a tomar líquidos Consejos No creo en eso como de quien venga Y fijaré la mirada en aquel reparo Y la lluvia que aplaca las ganas de pensar Pero si me arriesgo ir hasta vos Diría que es fácil seguir Es campa y aquí no hay nada controlado No hay nada controlado No hay nada controlado No hay nada controlado No hay nada Georgia Que ves que no dibujen antes Una persona distante corrió la voz Y se buscó en un cuarto cerrado Y la encontró en la tierra y el campo, ya ves Ya ves, la tribu está distante Lo mismo de antes sucedió Parece ser que al final era en serio Dale destino, termina el misterio Ya, si aquí no habita nadie Entonces, ¿de quién eran las huellas Que marcaron esta tierra roja? Parece ser que al final era en serio Predestino, termina el misterio Ya, si aquí no habita nadie Y entonces, ¿de quién eran las huellas que marcaron esta tierra roja? ¿De quién eran las huellas que marcaron esta tierra?